¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La vida se va y nosotros nos quedamos Me dijiste ayer Superman La vida no te va a fallar Hoy ya no quiero mi capa Yo quiero mi paz Somos jirafas Lo dije ya hace algunos años Buscando en el cielo Lo que no pueden los humanos Me dijiste ayer Superman La vida no te va a fallar Hoy ya no quiero mi capa Yo quiero mi paz Hoy ya no quiero mi capa Yo quiero mi paz Soy el mismo de ayer cabrón He cambiado el caparazón Buscando en el hijo sin ambición Los ojos da largas al corazón Soy el mismo de ayer cabrón Estoy buscando un gramo de felicidad En este campo No todo lo que brille es solar Y ayer humano lo he pensado A paso solitario Pero aquí seguimos caminando No somos Superman Yo soy un niño que está tropezando Lo he perdido todo ya Amigos que he tenido atrás Tus muertos me acompañarán Amigo que fui Superman Lo he perdido todo ya Para hacerlo por ganar Dame una señal Para entender dónde vamos La vida se dio Y nosotras nos quedamos Cada vez dijiste ayer super mal La vida no te va a fallar Hoy ya no quiero mi capa Yo quiero mi paz Somos girafas Lo dije y hace algunos años Buscaba en el cielo lo que no puede los humanos Me dijiste a Dios sobre el mar La vida no tengo falta Hoy ya no tengo mi campo, no quiero mi voz Hoy ya no tengo mi campo, no quiero mi voz Reflejo, son dos Siempre estuve aquí